Es una profesional de acá de San Rafael, es una deportista sanrafaelina, digo profesional porque también desempeña una actividad en deporte en Mendoza, en el área de deporte, y bueno, es de destacar ya que es una persona que a lo largo de su carrera ha tenido diversos inconvenientes de salud y eso no ha implicado que una vez que ella sea repuesto de su salud, participar en el XX Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde ha obtenido cuatro medallas de oro y dos de plata. Más me llama la atención y la aplaudo cuando yo he sido nadadora y he visto las carreras de natación en donde ella ha participado, también la vi en la participación de tenis, y bueno, yo creo que es de destacar y que le da fuerza de voluntad a cada uno de los niños o a cada una de las personas que están en San Rafael y que se han trasplantado. Yo creo que esto es una forma de inserción, de que se puede trabajar, de que se puede hacer deporte y de darle participación a la comunidad. ¿La distinción ya ha sido aprobada? ¿Y cuándo será entregada? La distinción ha sido aprobada, estamos esperando la fecha y coordinar con ella la fecha en que ella pueda estar presente acá en San Rafael. Yo creo que en el tramo de estas dos semanas que vienen ya va a estar siendo ella agasajada por nosotros y brindándole la distinción.